Bueno, ya están aquí Javier Bravo, Carmen Martínez para el análisis de lo que pasó esta semana. Vamos a irnos rápido porque ya es un poco tarde, pero tocando los temas. Gracias a ambos. La visita de mañana de Enrique Ochoa Reza, definida pues con mucha premura, apenas se andaban definiendo los espacios antier y ya hoy se sabe, me pareció definitivamente descriptivo de lo que va a pasar la declaración de Santiago García López de que escogimos Leo porque es lo más cerquita del aeropuerto y como viene corriendo, se va corriendo, pues ahí vamos a hacer todo. Pensé que te refieres a la que dijo de que esperaba que el CEN absorbera todos los gastos del viaje porque ellos no tenían mucha solvencia. El PRI de Guanajuato que es un desastre, como lo sabemos, incluyendo su participación en el Congreso, donde son el mayor aval de Miguel Márquez, sus municipios. Hoy alguien me observaba que el PRI solo, sin alianza con el Verde, gobierna menos guanajuatenses que, por supuesto, el PAN, el Verde y el PRD. En ese sentido sería la cuarta fuerza política. Esto no lo alcanzan a ver. Que tiene mucho que ver con que al Partido Verde, en algunos municipios, sobre todo que tienen un amplio territorio todavía rural, pues ven al Partido Verde todavía como una especie de partido como alternativa. El PRI ya lo conocen, lo conocen desde mucho tiempo. Sí, mira, se debe a que ganó cuatro municipios de población regular, que es San Felipe, San Francisco de Turbide... ¿Pero una alianza? No, Verde solo. San Felipe solo. Sí, San Felipe. San Francisco de Turbide solo. ¿El Partido Verde? Sin alianza. O sea, sin alianza el Verde gobierna municipios mucho más importantes que los del PRI. El PRD, que tiene a Moroleón, tiene a... Tiene más gente gobernando. Tiene más población gobernante. Es que el PRI se queda con Jaral, con Santiago Marabatío, con Pueblo Nuevo. O sea, Edgar Castro es PRI verde. Si lo sacas, el PRI como partido político solo gobierna menos población que el PRD incluso. Es un dato. Pues es una radiografía de cómo está la situación en el PRI, ¿no? Mañana, pues vamos a ver, esperan mil, alrededor de mil militantes en este evento con los PRIistas. Y, pues, seguramente sí van a llenar, pero... Por lo que circula en los WhatsApp, Javier y Carmen, van a ser carreados. Van a traer a campesinos en camiones. O sea, no hay mil PRIistas libres que tomen por su cuenta su autobús o su coche y lleguen a la Casa de Piedra, ¿no? Es que también la misma sede que eligieron como León presenta también un escenario, pues, nada favorable para este tipo de eventos. Fue a lo mejor, puede tener la gente suficiente para tener o para llenar un evento en el sindicato del IMSS, por ejemplo, donde han venido diferentes figuras. César Canacho aquí en el Hotel Hudson una vez. Vamos haciendo también un evento ahí un poco para hacer la operación cicatriz, que no hubo tal, porque realmente no se llamaron ninguno. Yo digo que lleguen a los mil, ¿eh? Mañana quien cubre el evento que los cuente. Pero llega finalmente una plaza donde hay una gran decepción, porque el aparato que tenía el PRIismo, que estaba al servicio de Bárbara Botello, pues, se quedó relegado al momento de que cambian el abanderado. Deciden todo ese trabajo político, todo el trabajo de tierra que hicieron en diferentes lugares, en diferentes polígonos, incluso de pobreza. Pues, todo ese trabajo, Bárbara Botello, pues, prácticamente lo tiró a la basura. Dijo, no, apoyen a Córdoba. Eso generó una decisión dentro del grupo que estaba conforme o que estaba apoyando a Santiago García y a Bárbara Botello. Y entonces queda libre y queda, hasta cierto punto, con algo de protagonismo, el sector del PRIismo en León, que, pues, era adversario y pide la renuncia de Santiago García. Entonces, hay una fragmentación importante. Y, este, de hecho, sea de paso a León, el municipio que perdieron. Entonces, todo esto obliga a que, para hacer ese evento con militantes, el comité estatal tenga que aplicarse a fondo y recurrir a las filas de la CNC, a las filas de la Confederación Nacional Campesina, que eso le implicará en sí mismo también otro gasto. Yo voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy descriptivo, eso espero. Cuando un gobernante va a una zona de desastre, a un lugar que se inundó, como es una cuestión de imagen y es una cuestión de levantar un poco la moral de esa gente afectada por un desastre natural, pues, va y se mete al lugar siniestrado, salvo Héctor López, todos los demás, Miguel Márquez en Abasoro, si puede, se mete un poco al agua y dice, qué barbaridad, aquí estamos, les vamos a ayudar hasta para que las fotos se vean un poco impresionantes. Bueno, el prismo es un... en Guanajuato está en una situación de desastre. Y Enrique Ochoa, en lugar de ir a Coroneo o a, no sé, Dinapuato, donde estuvieron a punto medio de ganar... Dinapuato hubieran ganado fácilmente sin necesidad de camiones. Se viene a León, ¿no? Y se va a un hotel lujoso y a la Casa de Piedra. Es como llegar a la única casa no inundada del pueblo, aunque, bueno, en esos términos León también es una zona de desastre para el prismo. Pero no lo veo significativo, o sea, si las... Si lo simbólico es relevante, pues esta gira, lo único que nos habla es de que al PRI México es una de sus últimas prioridades, lo que pasa en Guanajuato con el PRI estatal. Y bueno, eso se muestra en la poca atención que ha habido de parte del prismo nacional en atender esta operación cicatriz que se estuvo anunciando, pues ya desde... Con un discurso pretendía la operación cicatriz. Beltrones nunca vino. No, nunca vino. Y además se descuida mucho, si bien cuando vino César Camacho también fue una visitita como muy exprés en un hotel lujoso, tiene como unas características similares a las que pretenden hacer ahora. Pero bueno, ahora la situación del PRI todavía está más deteriorada, no solamente con los liderazgos en León que ya no sienten cercanía con Santiago García López, también acumula el tema de las demandas, de las denuncias. Hay otros PRIistas que están molestos con él y que incluso han salido a decir pues es que yo ya ni siquiera me considero un militante PRIista. Porque están molestos con la situación, porque consideran que Santiago ha hecho un mal manejo de las finanzas del Comité Directivo Estatal. Ahí se muestra también en este asunto de las sanciones por los 8 millones tras este proceso electoral y las auditorías que le hicieron. Faltan los fraudes con las encuestas. Faltan los temas por los cuales están enfrentando estas denuncias. Y bueno, seguramente mañana se van a reunir dos grupos del PRI en Guanajuato que están confrontados desde hace mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya también algunos PRIistas habían dicho que le harían una petición a Enrique Ochoa de que se investigue la situación financiera de Santiago García López siguiendo el discurso que él dio al principio cuando inició con el Comité Ejecutivo Nacional de quitar la corrupción del PRI y castigar a los políticos corruptos. Bueno, lo que es un hecho es que es una gira que no pidió el Comité Directivo Estatal que no le conviene ni siquiera que se haga para tener una exhibición en Pratitán. Y por parte del CEN me parece una gira, podemos decirlo en términos mucho más burocrática, vamos, obligada, porque ni siquiera le está poniendo atención al PRIismo. La gira la está haciendo porque tiene que hacerla, porque es una... Dijo que iba a todo el país. Tenía que cumplir su palabra de ir a todo el país, de recorrer el PRIismo. Además ocurre que en qué momento, te dejo seguir nomás, quiero decir esto, Enrique Ochoa es sin duda una propuesta de Luis Videgaray. Y viene a Guanajuato tres días después y que corrieron a su mentor político. Luis Videgaray, que por cierto nada más vino una vez, solamente vino una vez Luis Videgaray, aquella ocasión que anunció las medidas de salvaguarda del calzado. Ahorita pasamos a ese tema porque es interesante, pero para cerrar es una gira realmente muy apretada, solamente para cumplir un requisito político. Me siento con liderazgos, hago el tratamiento político que tengo que hacer ahí con los grupos, les pido unidad, que toda la vida se han profesado en ese sentido, pero nunca se ha aplicado en la realidad. Hablo quizás con algunos sectores de poder, vamos, y cierro con un evento multitudinario donde nuevamente voy a repasar el mismo rollo de la unidad, el mismo rollo del presidente de la república, el mismo rollo de que hay que estar preparados para la siguiente elección. Pero realmente no se ve algo de fondo, vamos, no viene específicamente por una razón a Guanajuato, viene porque tiene que venir, y el comité estatal lo recibe porque tiene que recibirlo, pero no hay más intención de hacer un trabajo político de mucho mayor calado. Por ejemplo, Santiago García López que se apropió de la primera posición plurinominal del PRI para ser diputado y acumular una posición de poder, es la primera vez en mucho tiempo que coinciden en una misma persona, una diputación local, aunque no tenga la coordinación. No la tiene porque se complicaron las cosas y tuvo que poner ahí detrás mano al final del día Rigoberto después del experimento de Jorge de la Cruz. Y la presencia del partido, pero eso no le ha servido para fortalecerse y para tener más poder o más margen de maniobra, sino todo lo contrario, porque en el Congreso solo ha hecho, lo único que ha hecho es exhibirse como ausentista, ausente de los temas importantes. En la Comisión de Administración su voz no se oye, Héctor Jaime hace lo que quiere con él. Y luego porque además ha usado la posición para negociar sus asuntos personales, como son sus demandas penales. Entonces eso lo ha deteriorado más como líder. ¿Qué contrasentido? En lugar de que tener la doble posición le sirva para aumentar su margen de maniobra, se la ha reducido. Eso habla de una torpeza política inenarrable. Parece que es el que absorbe de pronto los... El tema con certeza es que llega cuestionado, pierde las elecciones y luego exhibe una gran incapacidad política. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es insostenible realmente. Bueno, una bancada periodista que, por cierto, no ha terminado de consolidar su cuerpo de asesores. O sea, eso que es primario, estábamos ya por entrar al segundo periodo legislativo. Sí, si Ochoa estuviera aquí una semana y leyera los periodicos, lloraba. Lloraba más que por la caída de Videgaray. Por eso digo que el mismo Santiago no está a gusto con esta visita. Le pega en lo financiero, lo exhibe impresionantemente y le van a llover quejas a Enrique Ochoa en esa reunión con los liderados. Seguramente lo van a utilizar para exhibir a Santiago. Y lo peor es que si no pasa nada después de la visita, también Ochoa va a quedar alejadísimo. Bueno, Ochoa, pensando lo que todos piensan, los pristas de Ochoa son un lío. Dolor de cabeza. Que se arreglen ellos, que les vaya como puedan, que ya. Mándalos un delegado para que más o menos los pastoree y vámonos. Tampoco importancia, ya lo hemos dicho, tampoco importancia tiene para el prismo nacional, que mandan a delegados que de por sí ya traen mucha cola que les pisen. Y ese va a ser el príncipe en el que se va a encontrar un candidato a la gubernatura, que todo indica que puede ser Gerardo Sánchez, con todos los bemoles de la situación. Bueno, vamos a cosas más productivas. El tema de la seguridad pública, que esta semana aumentó un poco la exposición de la cuestión con las explosiones en San Miguel Allende, que se suman a las de Abasolo, que dice el alcalde que son solo petardos, pero que ahí están y brincaron al tema nacional. Y hoy Carlos Amarripa que anuncia que ya capturó a los, ni siquiera dice presuntos responsables, dice a los responsables. Él ya está seguro de que sí son. Pues vamos nuevamente con ese tipo de afirmaciones que se vienen haciendo. Igual pasó con esta afirmación de la banda de sicarios que fue detenida aquí en León, Guanajuato. Parece ser que hay detenciones como mágicas, que se resuelven muy rápido los casos últimamente y se les asigna una responsabilidad casi completa de la inseguridad en Guanajuato. Se dice prácticamente, la banda de sicarios de León que se atraparon, las tres personas son responsables de los homicidios o de las ejecuciones que se estuvieron haciendo. Estas personas que atrapan ahora son los responsables de los bombazos y prácticamente se les quiere inculpar de la situación absoluta la inseguridad en Guanajuato. Creo que son medidas que se están tomando, pues que exhiben un poco también la incapacidad de las autoridades o la manera en la que se les está saliendo. La necesidad o la obligación de mostrar resultados. A mí me parece que hay una actitud principal en Carlos Amarripa. Es una necesidad de golpes mediáticos. Yo lo veo de esa manera. Porque hoy precisamente se mete en una polémica y en un tema posterior a esta declaración. Mencionaba la prensa de Irapuato que hoy, desde ayer, nosotros publicamos una información que tiene que ver con el acumulado de homicidios en 14 estados de la República. El 70% de los homicidios que se han cometido en el último acumulado se concentran en 14 estados. Y en esos 14 estados, Guanajuato está empatado con otros dos estados en el sexto lugar, con el 5% de la concentración de estos homicidios. Entonces, eso da un indicador. No decimos que es el gran panorama tampoco. No es un parámetro suficiente como para medir todo el clima de violencia que hay en el estado. Y sobre todo, comparándonos con Guerrero, no hay una línea. Son fenómenos completamente distintos. Y entonces él se mete con los medios y se pareciera que hay la necesidad de los medios por sacar una nota negativa. Dice, yo el parámetro que tengo es del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahí estamos muy por debajo de la media nacional. El lugar 13 que se mencionaba hace unos días. Entonces, ahí es donde empieza un Carlos Samarripa como más abocado precisamente a los mensajes mediáticos que a los hechos concretos. Que yo creo que también tiene él un papel importante en la resolución de estos casos. Si él necesita trabajar más en tener un acompañamiento mucho más cercano con el Poder Judicial, ajustar las carpetas de investigación y sustentarlas debidamente, pues es el trabajo práctico, ¿no? Es el trabajo real. No salir a ponerse con los mensajeros. Eso me parece ya algo completamente estéril. Y él no lo decía por nuestra nota, lo decía... Nuestra nota tiene la fuente que es el semáforo delictivo. Esa misma fuente le dio un dato al periódico Correo que consigna a Guanajuato en el cuarto lugar, con 78 homicidios en agosto. Entonces, ahí es donde él dice, ni siquiera se ponen de acuerdo las mismas fuentes. No nos ponemos de acuerdo. Son parámetros distintos. No, bueno, no habla de los medios, sino habla de la misma fuente, que es el semáforo delictivo, dando cifras distintas. Pero no son cifras distintas, son mediciones diferentes. Pero bueno, ocupa finalmente, dentro de una entrevista de 10 minutos, ocupa 7 minutos en defenderse de los medios, y otros 4 en anunciar un golpe mediático. Entonces, yo veo a un Carlos Samarripa mucho más preocupado por eso que por la realidad. La realidad son los números, y la realidad indica un incremento en Guanajuato. Así es. Bueno, y lo de las explosiones, habla también de grupos que quieren, sí, provocar un cierto pánico. El recrudecimiento de la violencia. Yo digo, si son grupos de delincuentes menores, de pandilleros o algo, preocupante que ya cualquiera esté retando a la sociedad y al Estado con este tipo de eventos, tratando de sembrar pánico. Si es la delincuencia organizada y está mandando señales de que quiere escalar las cosas, también preocupante. Porque en los dos casos compete a las autoridades protegernos a todos, no proteger a la gente que va a los bares de San Miguel Allende, a los turistas que van a llegar, la imagen del Estado que se deteriora, sobre todo ahora que se quiere fomentar mucho el turismo, medio de puentes patrios, etc. Creo que la pelota cae en su cancha. O sea, pues, digo, si los hechos ocurren y nosotros los publicamos, eso es normal. Ellos tienen que tratar de que esos hechos no ocurran, no de que no los publiquemos o de que los minimicemos, o salgamos a decir como quiere el alcalde de San Miguel Allende, no pasa nada, todos están seguros, solo son petardos, algún borracho estaba aquí divirtiéndose. Bueno, pues no. Más vale que la gente tome precauciones ante la incapacidad de las autoridades. Y nuevamente va el discurso de tratar de minimizar también con las declaraciones que decían que los turistas están seguros, son ataques dirigidos, fue en medio de un bar. A los borrachos locales. Exactamente, a los borrachos locales. Estamos viendo, tú eres de aquí, entonces sí te puedo atacar. Tú eres turista, no, entonces tú no. No hay, o sea, son declaraciones que nuevamente tienden a minimizar el asunto, a que parezca que la situación no es grave, cuando ya evidentemente es grave, pero sí están preocupados totalmente por hacer que se vea menor. Teóricamente, ¿quiénes son los detenidos? Si yo no alcanzo a leer la información, ¿se sabe? Se habla de dos detenidos, por ahí tenemos ya la información en la, por ahí la tenemos en un documento de última hora. De hecho, ahí tenemos la declaración de Carlos Samarripa. Y pues bueno, realmente lo que mencionas son dos indiciados. Parece interesante. Tenemos la declaración por ahí. Vamos a escuchar mejor. Seguridad que ya detuvieron a los bombazos. A las informaciones. Sí, bueno, el día, quiero comentar que el día de hoy, o cual el día de hoy por la madrugada, nosotros a través de la fecha de investigación criminal, se logró identificar precisamente a la persona que arrojó estos artefactos a dos lugares en la ciudad de Abasol, una tortillera, una tienda de abarrotes. A esta persona se logró identificar, se logró probar precisamente que le era el que no había. Por supuesto, se solicitó el día de ayer la orden de aprehensión correspondiente por los daños, por las lesiones y, por supuesto, también por el delito de terrorismo. Se nos fue concedida la madrugada de hoy, es decir, durante las primeras horas del día de hoy y así fue cumplimentada. Se logró después de la, de que se nos otorgó, se logró ubicar a la persona y, por supuesto, cumplimentarla la madrugada del día de hoy. Tenemos una persona, tenemos una persona. Bueno, señores, sin duda, la teoría del caso, que depende del móvil, estará en la sala de la audiencia respectiva. No me puedo adelantar a ello porque damos datos, porque damos datos de pruebas de acuerdo a la investigación que nosotros hemos llevado a través de la agencia de investigación criminal, era para que llevara a cabo una actividad ilícita. Solamente podré decir eso. Los detalles estarán dentro de la audiencia. ¿Pago de derecho de rezo? ¿Es de aquí de Guanajuato o es de otro hospital? Bueno, es de otro estado. ¿Tenía relación con los establecimientos afectados? ¿Afectados? No, no tenía relación. ¿Pago de derecho de piso procurador? No, hablaba yo de una actividad ilícita. Bueno, él dice que está detenido a una persona por los hechos en Abasolo, donde hubo tres explosiones, una en un bar, otra en una tienda. La tienda y la tortillería, muy juntas, casi es el mismo negocio, puede ser los dos mismos propietarios. Y tiene tres detenidos por lo que ocurrió en San Miguel Allende hace un mes, en el bar El Sótano. Realmente los detenidos no corresponden a los delitos que ocurrieron esta madrugada. Lo que tienen que investigar es si los tres detenidos por lo que ocurrió en el bar El Sótano son los mismos del segundo bombazo en San Miguel Allende. O sea, los detuvo después del segundo. Bueno, pues vamos a esperar a que se presenten, a que sean consignados al juez y se conozca un poco la argumentación de la Procuraduría. Pues sí. Resultaría importante que bueno que hay detenidos, ojalá los detenidos sean los responsables y lo logren probar ante el juez. Pues es lo principal, ojalá sean, y ojalá se busque una justicia pronta y expedita, que mucho depende también de cómo se encarpetan los casos en la Procuraduría. Bueno, yo lo que veo, y un poco para cerrar mi participación, es que estaría bien que las autoridades mantuvieran intensas mesas de trabajo, de diálogo y de coordinación en los tres niveles, en esa mesa que tienen, no recuerdo cómo la llaman, la mesa de coordinación, en el C5, para que atendieran la emergencia que está pasando en Guanajuato, en lugar de gastar tiempo en estarse peleando con los sistemas de percepción. O sea, si hay detenciones, si disminuyen los homicidios, si son consignados presuntos homicidas y luego se prueba su culpabilidad, será mucho mejor en términos de sus efectos en la realidad que estar mandando mensajes de no pasa nada, esténse tranquilos, son hechos aislados, son hechos aislados diario, ¿no? Entonces, creo que la autoridad, el político, el funcionario público, su chamba es dar resultados. Y la tarea de los medios es estar señalando lo que pasa. Ellos no deben confundirse con querer marcar la agenda de los diarios y no la agenda de la realidad, que se preocupen por la agenda de los hechos reales, ¿no? Lo dijiste perfectamente. Algo para concluir. La agenda de los medios. Zapatero de sus zapatos, ¿no? Exactamente. Pues entonces aquí dejamos ya la mesa hoy y también el programa. Gracias por acompañarnos. Hoy sí nos extendimos un poco, pero bueno, una disculpa. Espero que nos hayan seguido hasta este momento. Buenas tardes, buen provecho. Nos vemos el próximo lunes, ya entrando a la semana de Fiestas Patrias. Soy Arnoldo Cuellar y gracias a mis compañeros Carmen Martínez y Javier Bravo. Buena tarde. Buenas tardes, ya entrando a la semana de 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 la semana Gracias.